Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Quien patrocina a través de Patreon este video y a quien por supuesto agradezco el gran apoyo entregado a este canal. Mi amiga María Jo me dice lo siguiente, voy a leer textual lo que me explique aquí y me escribe mi amiga. Para esta vez te propongo una mirada al pasado, nada menos que a 1970, con los británicos Free. Hace unos días camino del trabajo, sintonizando mi emisora favorita, Rock FM, sonó su éxito más icónico, All Right Now. Y recordé que aún no había hecho mi pedido del mes, así que ahí vamos con ellos, aunque con otras canciones quizás menos escuchadas. Ellos están integrados por Paul Kossoff en guitarra, Andy Fraser en bajo, Simon Kirk en batería y en la voz Paul Rogers. Ellos se unieron en el 68 y en el 70 ya sacaban su tercer álbum. Ah, entonces no es una banda setentera, es una banda de fines de los 60, ok. Tercer álbum fue Fire and Water, del cual son las dos canciones. Prosigue mi amiga. A mí personalmente me parece que con una formación tan básica hacían una música excelente. Cada uno de ellos con su instrumento son unos cracks y del vocalista, que es decir, está en mi top cantantes favoritos. En el año de estas grabaciones eran muy jovencitos. El mayor con 21 años y el bajista andaría por los 19, así que resulta llamativa el dominio de sus instrumentos. Como verás en la descripción del video, se separaron en el 73, aunque siguieron con otros proyectos. Paul Kossoff murió a los 25 años, que joven. Y que yo sepa, Paul Rogers sigue en activo y por videos que he visto mantiene su voz de la mejor manera. Las canciones que vamos a reaccionar son Mr. Big y Fire and Water. Por los años de la grabación, la imagen no va a ser perfecta, pero es lo que pasa cuando se entra en la máquina del tiempo. Para mí merece la pena echar un vistazo a otros tiempos. Ok, pues voy a conocer, como dije, porque yo he escuchado el nombre de la banda, pero no sé si a lo mejor puede que seguramente me suene alguna canción de ellos, pero no los conozco. O sea, yo no puedo decir, ah, esta canción es de Free. Así que ahora los voy a conocer más a fondo. Comencemos entonces con Mr. Big. Free, amigos míos. Esto es de 1970. Y por efectos setenteros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Una buena parte de blues es la base Buen trabajo el bajo, tiene mucha presencia aquí en esta canción Crea en viento 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 Porque no es que se echara en falta otra guitarra cuando estaba haciendo el solo De fondo, porque esa labor la hacía el bajo Como que hacía dos tareas en una Una labor muy inteligente, debo decir De Andy Fraser en el bajo, me gustó mucho Bueno, el vocalista, gran vocalista por Rogers También viene en la guitarra Paul Kossoff Y en, perdón, en la batería Simon Kirk, perdón Y en guitarra Paul Kossoff, ahí está Pero como digo, de primeras Voz y bajo, lo que más me llamó la atención a mí Me gusta este efecto de los 70 porque, no sé ¿Qué pretendían en esa época? Con tanta cosa, dibujo así como medio psicodélico Colores, cosas que se ven dobladas Como, no sé Como que te emulaban el consumo de sustancias prohibidas No es una broma eso, pero Como que se siente como en otra onda Cuando ves el video con esos efectos Ya, vamos con la segunda canción Que es del mismo disco, por lo que me dice mi amiga Mariajo Y esta canción le da el nombre al disco entonces Porque el disco, me dice mi amiga, que se llamaba Fire and Water Tal cual la canción Perfecto, vamos con Fire and Water, perdón, con Free y Fire and Water De 1970 En vivo también, ¿verdad? Me parece que sí El toque preciso de rasposidad I don't wanna say goodbye Baby, but look at the tears in my I don't wanna say goodbye Baby, but look at the way you made me cry In every way that's nice You're sure you got a heart that's made of ice And I know Fire and Water Must have made you their daughter You got what it takes To make a poor man's heart break Lover, you turned me on But quick as a flash Your love is gone Baby, I've got to leave you now But I've got to try and make you dream Somehow Fire and Water Must have made you their daughter You got what it takes To make a poor man's heart break Oh, let's make it, baby Yeah Yeah Oh, yeah guitar solo como va cambiando de ánimo el solo de guitarra but quick as a flash, your love is gone baby, I've got to leave you but I'm gonna try and make you clear somehow fire and water was the major play, daughter you got what it takes to make this more hard fire and water is major there's your baby, you got what to take make it for all of mine break más corta la canción me parece ahí con furia y terminando el matero hoy me gustó la onda de estos chicos en vivo lo bueno, claro, siempre es llevarte una buena impresión de una banda en vivo porque ves el real nivel de los artistas en este caso solamente tres instrumentistas crean una atmósfera bastante psicodélica poderosa y con todo el sabor y el rock de los 70 me gustó mucho el unísono en algunas partes de acá como se acompañaba la guitarra con el bajo gran labor del baterista con mucha alma y pegándole a esos tambores una formación o sea, disposición bastante básica también de la batería pero para qué quieren más caja, dos tambores bombo hi-hat dos platos y la caja o sea, claro la verdad que me gustó mucho esta banda que desconocía y bueno, no se me hizo conocer a ninguna canción quizás si escuchara All Right Now se me haría conocida porque me dice mi amiga que es como su éxito más icónico puede ser me salto una duda en este momento estos chicos tomando en cuenta que esto es 1970 y que se juntaron en el 68 habrán participado en Woodstock porque tanta banda hubo esa vez que es imposible acordarse de toda la gente que participó quizás voy a revisar después si estuvieron en Woodstock pero de todas formas en la época precisa estuvieron pues con esta música y demostrando su potencial y su valía aunque duraron muy poco tiempo pero sí que sé que lo aprovecharon bastante buena banda de los chicos de Free te agradezco mi gran amiga Mariajo por esta gran recomendación doble del día de hoy para conocer una nueva banda en mi caso que espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo nos veremos amigos en la siguiente adiós chau Gracias por ver el video.